Pero año tras año siempre venía, estaba presente con sus artesanías, con sus cosas, siempre traía algo nuevo. Y bueno, yo era el que andaba con él. Mirá vos, mirá vos. Sí, de chiquito. Sergio, ¿alguna vez hiciste artesanía? No, sinceramente yo nunca me gustó la parte de fierros a mí. Y mirá que tuve todas las máquinas al lado mío, siempre me quiso enseñar. Bueno, nosotros agradecerte profundamente por este modelo que va a servir para que algún artesano que Gaby está buscando intensamente, porque no es fácil encontrar artesanos que trabajen en bronce, pero está buscando intensamente Gaby algún artesano que pueda encargarse de hacer el cachencho de bronce para este año. Y la propuesta de todo el grupo que está trabajando en cultura es que vamos a hacer una campaña de llaves de bronce que las familias de Federal no usen para que sea una artesanía con el aporte de la comunidad para el cachencho de este año y trataremos que los que vengan sean de la misma manera. Yo, como presidenta que voy a ser a partir del lunes próximo de la comisión central del Festival del Chamamé, asumo el compromiso de nombrarlo a Luis, de destacar su tarea, de destacar tu gesto en obsequiarnos esto para que forme parte de lo que nosotros tenemos en nuestro plan de trabajo, tenemos todas las ganas de conformar un paseo audiovisual del Chamamé donde haya objetos que contribuyan a un museo a futuro del Festival Nacional del Chamamé. Así que esta pieza extraordinaria y tan querida y valorada, indudable por tu papá, pero lo advertimos por vos, en tus sentimientos, va a estar ahí. Así que asumimos ese compromiso. Bueno. Y invitarte ya para que vengas a participar de nuestro Festival del Chamamé del año que viene. Sí, por supuesto. Entonces cuando vayamos a entregar el cachencho a quien se resuelva con el grupo que trabajamos, que somos muchas las personas que estamos trabajando para el festival, ya no hablo de la comisión directiva central, sino de toda la gente que viene trabajando, que nos puedas acompañar cuando hagamos esa entrega. Pero por supuesto, para mí sería un orgullo. Bueno, muchísimas gracias. Y te cuento que los chicos que están trabajando en Cultura, Gaby, Agustina, Emanuel, Flavio, Silvina, que vienen trabajando muchísimo, han querido hacerte un pequeño homenaje con un obsequio, con una caricia al alma, con artesanías de nuestra ciudad. Mucho bueno. Así que Gaby... En nombre de todos. En nombre de todos. Sí, sí, sí. Así que tu papá también va a vivir en el cachincho de Bronco. Por supuesto. Bueno, agradecidos a todos ustedes por el recibimiento, ¿no? Y obviamente por el pequeño mimo recibir. Como yo les dije, esto estuviera griego. Así que es todo de ustedes. Sergio, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí, ahí para el corazón. Sí. Perdón, una más. Una más. Sergio, voy a devolver una moneda. Muchas gracias. Sí, 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 sí. Eso no sé. Lo tengo en el auto. Cuando te regala el cuchillo. Ya, ya lo voy a ir a buscar. Sí, eso. Eso siempre comentaba. No, no, no. Eso siempre comentaba Alejo también en el momento de eso me lo culpó. Cuando se regala un cuchillo siempre me decía una moneda. Me acuerdo que la primera vez le pregunté. ¿Usted qué dijo una moneda? Para evitar las peleas, Vanessa. Sí, ajá. Exactamente. Así que... A Flavio. A Gabi, Gabi, Gabi. A Gabi. A Gabi. Ahí está. Bueno, qué bueno. Muy bien. Me entendí la tradición. Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Vos sos Olier? Yo soy Olier. Ajá. ¿Cómo es tu nombre? Olier Sergio. Sergio. ¿Por qué estás en Federal? Acabamos de vivir un acto muy emotivo recién aquí. Quiero que vos nos cuentes los detalles de por qué viniste. ¿Dónde estás en Buenos Aires, seguramente? ¿Dónde estás? Yo estoy viviendo en estos momentos en Buenos Aires. Sí, vine a Federal. Arribé porque me contactó la Comisión de Cultura por el tema del cachincho de bronce. Mi papá era el que lo hacía y que lo entregaba en la municipalidad. ¿Cuál era el nombre de él? Luis Alberto Olier. Luis Alberto Olier. La última pieza que quedaba del cachincho en bronce, en bruto, sin trabajar, sin nada. De ahí él sacaba todos los moldes del cachincho que se entregaban acá en el festival. ¿Quién había hecho ese molde? Ese molde lo hizo mi papá. Lo hizo tu papá. Ese molde lo hizo mi papá y en base a ese molde, bueno, después se iba fundiendo y se hacían los cachinchos. ¿Y se habían terminado ahora los cachinchos? Sí, sí, eso me habían comentado. Ya no había más para entregar, o sea, había que buscar el molde o ver cómo solucionar el problema. Claro, exactamente. Y bueno, se contactaron la gente conmigo, estuvimos charlando un rato sobre la situación y nosotros, bueno, decidimos entregar con mi familia el molde original que quería, que lo tenía yo en ese momento guardado, que iba a quedar como pieza familiar, ¿sí? Y bueno, cuando me plantearon la propuesta, inmediatamente accedimos y hoy en día venimos a hacer la entrega oficial de esa pieza. Bueno, emocionado un poco, ¿no? Totalmente, totalmente. Ya te digo, uno ha vivido tantos años con el viejo en el festival, en la parte de artesanía. ¿Seguís viniendo habitualmente? Siempre, siempre. Siempre, una, dos, tres veces al año lo que nos permite las cuestiones laborales, venimos. Yo acá tengo muy buenos amigos. Este molde pasa a ser ahora propiedad de Federal, de la Comisión Organizadora del Festival. Exactamente, efectivamente. Este molde lo entregamos y ya queda a disposición de la, de Federal, de la Comisión que esté para el festival. O sea, no es solo un molde, ¿no? Hay cargado en él un montón de sentimientos, un montón de cuestiones que tienen que ver con la familia, ¿no? Totalmente, totalmente. Imaginante que esa es una pieza única para mí, que esa pieza ya no se va a volver a... a repetir. Sí, sí. Eso es lo original que el viejo diagramó y que tuvo guardado y que después, bueno, me tocó guardarla a mí. Y bueno, hoy en día hacemos entrega, ya te digo, de esta pieza que para mí no tiene, no tiene, es algo incalculable. Sí, sí. Y estas son cuestiones incluso de las que no se ha hablado mucho. Nunca se habla demasiado del origen del molde, del origen de la figura. No es una parte, digamos, que es predominante cuando se cuenta la historia del festival. Es muy bueno que esto pase para reconocerlo, ¿no? Totalmente, totalmente. Ya te digo un poco de la historia de todo esto porque, como vos decís, no, esto no se ha contado por ahí en su momento y tiene toda una trastienda de fondo. Desde el momento que se empezó a hacer en la cabeza de él, ya te digo, hasta el momento que se hizo por primera vez, que se trabajó, que se le dio las terminaciones correspondientes, y después la gente pudo entregarlo al artista consagrado acá en el Festival Nacional de Chávez. Sergio, muchas gracias. Te agradezco. Que ande bien, ¿eh? Gracias, Diego.